Hace una semana subí el siguiente vídeo, en el que mencionaba por qué Java no era un buen lenguaje de programación en el caso de que estuvieses empezando a aprender a programar. Y a su vez te mencioné cuáles eran tres de los mejores lenguajes para empezar a programar, en mi opinión. Si no has visto el vídeo completo, te invito a que lo veas, te lo dejo en la descripción. Básicamente porque ha creado bastante revuelo. Hola a todos, soy Albert, desarrollador de inteligencia artificial, y hoy voy a responder a muchos comentarios que me habéis dejado, y además críticas, en el vídeo anterior. Muchos de vosotros se ha tomado la molestia de dedicarme un tiempo, de escribirme un comentario con vuestra opinión y o queja. Así que básicamente quiero devolveros el favor y dedicaros a vosotros, yo mi tiempo, respondiendo a esos comentarios. Dentro vídeo. El primer comentario que quiero mencionar viene de la mano de Sair Martínez339. Espero haber mencionado tu nombre correctamente. Nos dice, Java no es del 83. Sun Microsystems se constituye en ese año. Java nace a inicios de los 90. Sí, tal vez ese artículo en Wikipedia da a entender que es del 83, pero se refiere a Sun Microsystems. Muchísimas gracias por tu comentario y es correcto, tu comentario es acertado y yo he cometido el error en el vídeo. Menciono una fecha que es completamente errónea. De hecho, aquí tengo delante Wikipedia y voy a leer textualmente. Java es un lenguaje que fue comercializado por primera vez en 1995 por Sun Microsystems, como comentamos. Esta empresa fue constituida en 1983 y posteriormente fue adquirida el 27 de enero de 2010 por la compañía Oracle, que es básicamente la que posee ahora el lenguaje Java y es el que hace las actualizaciones y las gestiones. Muchísimas gracias por tu comentario. El vídeo creo que está corregido en el sentido de intentar poner de nuevo la fecha para enmendar mi error y seguimos con el siguiente comentario. El siguiente comentario que quiero repasar viene de Alfred Apán, gracias por tu comentario, y dice Si lees este mensaje debes desconfiar de todo lo que las personas te digan, y más aún de los que te quieran convencer de no aprender un lenguaje tan utilizado en el mundo. Bien, estoy parcialmente de acuerdo contigo, déjame explicarme. La realidad es que no se trata de desconfiar de todo lo que digan las personas, sino no adoptar la opinión de los demás como tu opinión propia. Yo creo que está muy bien escuchar opiniones diversas, analizarlas, reflexionar sobre ellas y decidir con cuál te quedas o con qué combinación te quedas. Que tú seas la persona que decide cuál es tu opinión y no cojas opiniones externas por el simple hecho de que le haya dicho otra persona. Dicho esto, yo no estoy recomendando a que no se utilice Java en ningún caso. Yo no estoy recomendando Java como un lenguaje para aprender a programar teniendo en cuenta una persona que no ha programado nunca. Creo que hay otros lenguajes que son muchos mejores para empezar, como por ejemplo podría ser Python. El siguiente comentario que quiero responder es el siguiente. Es la primera vez en la historia que veo que un desarrollador recomienda no usar un lenguaje. Viene de la mano de NotSageChats. Gracias por tu comentario. Tenés que tener en cuenta que yo en este canal de YouTube no pretendo dar cátedra de nada. Básicamente lo que quiero es compartir mis opiniones en base a mi experiencia y en base a lo que yo creo en cada momento. Este vídeo fue creado básicamente teniendo en cuenta dos personas que me preguntaron, me dijeron que estaban interesadas en aprender a programar y me preguntaron por dónde podían empezar. Y yo básicamente estuve pensando y dije, bueno, es decir, si tuviese que recomendar a alguien que aprendiese a programar, jamás diría que aprendiesen a programar con Java inicialmente. Les diría que aprendiesen otro lenguaje, Python, Java, etcétera, por diferentes motivos. Y quizás el error de ese vídeo es no haber dado los motivos o no haber dedicado el tiempo para dar los motivos adecuados. Pero todo y con eso, esto es un lenguaje de programación. Y yo simplemente estirando mi opinión a que Java es un lenguaje que yo no aprendería desde un principio porque no le veo el sentido. Creo que hay otros lenguajes que tienen mucho más sentido. El siguiente comentario viene de Fede Lencina. Gracias por tu comentario. Nos dice, yo empecé a programar en Python pero me gustaría haber empezado con Java. No me convenciste. Primer punto, yo no estoy intentando convencer a Gary. O sea, yo he hecho un vídeo y estoy dando mi opinión de que Java para mí no es un lenguaje para empezar. Dicho esto, hay mucha gente que trabaja en Java y hay proyectos que se están haciendo en Java y esto es fantástico. Pero si tuviese que empezar de nuevo, yo no lo haría por Java. Esa es mi opinión. Pero tus palabras valen igual. Yo me quiero dedicar al desarrollo multiplataforma. Lo que pasa es que ahora sé mucho de Python y de lo malo que es para lo que yo apunto. Y no sé mucho de Java. Si hubiera empezado con Java, mis proyectos serían en Java y ya estaría trabajando. Las ofertas laborales que salen en Python están sobresaturadas y no van a lo que apunto. No mencionas esto último. De nuevo, gracias por tu comentario porque esto también es algo que se ha repetido en la lista de comentarios que he recibido. Me imagino que te refieres a lo de sobresaturado. ¿El mercado está sobresaturado en Python? Me cuesta decirte que sí. Es decir, hay mucha gente que sabe Python. Hay mucha gente que está buscando trabajo como desarrollador de Python o en el sector del dato de la IA. Pero te voy a ser totalmente sincero. O sea, yo no paro de recibir ofertas que me llegan a la bandeja de LinkedIn. Yo no paro de ver nuevas ofertas que se ponen en LinkedIn de diferentes empresas. Es decir, yo creo que hay incluso empresas que están tardando en contratar a alguien meses porque no encuentran a la persona para contratarla. Entonces, desde mi humilde opinión y desde lo que yo sé del mercado, es decir, desde mi pequeño silo, desde donde yo veo el mercado, para mí Python, el sector del Python no está sobresaturado. Ahora, ¿cómo podemos evaluar esto? No he entrado en detalle en cómo podemos evaluar la sobresaturación de este mercado. Las formas en las que yo te digo que no está sobresaturada son esas. Sigo recibiendo ofertas a dos por tres en LinkedIn. Veo que hay muchísimas empresas y cada vez salen nuevas posiciones en LinkedIn. Por lo tanto, sigue habiendo necesidad. Y hay muchas posiciones en las que tardan meses en contratar a alguien porque no encuentran a la persona adecuada. Entonces, yo creo que no está sobresaturado y creo que siguen habiendo muchas oportunidades en el sector de Python. El siguiente comentario que quiero revisar viene de Osvaldo1sr. Gracias por tu comentario. Recién estoy aprendiendo Java aquí en YouTube y a lo mejor carezco de experiencia, tanto en el lenguaje como en lo laboral. Pero solo puedo decir dos cosas. Uno, la verbosidad de Java obliga a que tengas buenas prácticas de programación, lo cual al final del día es muy beneficioso. En este primer punto te doy la razón. Creo que la verbosidad, igual que el tipado, igual que otras cosas, básicamente te obliga a seguir unas buenas prácticas. Te obliga a seguir un estándar que te permite tener mejor control de lo que está pasando en el código, comunicas mucho mejor qué está pasando dentro del código. Es una buena práctica, hay que seguirla y yo la sigo. Y por lo tanto, solo puedo darte la razón en esta parte de verbosidad. Te voy a mencionar en comentarios a posteriori por qué yo digo que Java es un lenguaje lento, que Java es un lenguaje en el que requiere que las funciones sean kilométricas, que requieren de mucho extra código cuando en otros lenguajes lo haces mucho más rápido. Te pondré ejemplos también, pero lo haré en otro comentario que entra en específico en este tema. En el segundo punto que mencionas, dices, al menos aquí en México, de donde soy, he mirado que hay bastantes ofertas laborales bien remuneradas. Ojo porque no quiero que se me malinterpreten. Yo lo que he dicho, y además en el vídeo pongo una estadística y lo volveré a poner aquí justo ahora para que lo veas, es que la demanda de programadores de Java ha disminuido en el último año. Sí, creo que era un 15%, si no recuerdo mal. Mientras que la demanda de Python ha aumentado un 15%. Esa es la estadística que yo decía en el vídeo y eso era el dato objetivo por el cual yo decía que había menos demanda en Java. Y además, en base a mi experiencia y en mi pequeño silo, lo que yo he podido ver es que las grandes empresas no apuestan específicamente en Java desde un principio, sino que muchas veces ya tenían proyectos en Java que mantienen y como ya tienen equipos de desarrolladores de Java, pues a lo mejor siguen haciendo los proyectos en Java. Pero que si una empresa tiene que hacer un proyecto de cero, comúnmente no se suele elegir Java de entrada. Esa es mi opinión, es lo que yo he visto desde mi silo, desde mi parte de experiencia. Y por lo tanto, eso no significa que no haya ofertas y eso no significa que no hayan buenas remuneraciones en esas ofertas. El siguiente comentario viene de PabloVentura842, que nos dice Entiendo que tengas que comer y hacer contenido, pero vamos, que hay que tener un poquito de criterio. Porque somos una comunidad de ingenieros y no simples influencers que se basan en prejuicios y habladurías. Gracias por tu comentario, Pablo. Me sabe mal decirte que si tuviese que comer de lo que hago en YouTube, no comería porque no ganan el euro y pierdo dinero con YouTube. Yo me dedico, soy desarrollador de inteligencia artificial, soy programador, me dedico a ello y eso es básicamente lo que me permite comer y más o menos sobrevivir. Cuando hice este vídeo no estaba hablando sobre prejuicios y habladurías, sino estaba hablando desde mi opinión, desde mi experiencia. Desde que yo he estado trabajando en Java, he aprendido Java y he aprendido otros lenguajes. Y al igual que he hecho desarrollo de Python, como podríamos decir Python Developer, como inteligencia artificial, como infraestructura, como web, como frontend, como backend, he hecho un montón de cosas. Y de toda la experiencia que yo he tenido y de todos los proyectos que he probado, para mí Java no es el mejor lenguaje para empezar a aprender. Si tengo una persona aquí delante, que tengo un amigo, y mi amigo me dice, oye, quiero aprender a programar, ¿qué lenguaje puedo empezar a aprender? Jamás diría Java, esa es la realidad, es mi opinión. No es una habladuría, es en base a mi experiencia y es lo que yo recomendaría a mi amigo. Y es por eso que hice este vídeo, porque hubieron dos personas que me contactaron con esa pregunta y básicamente dije, voy a hacer un vídeo compartiendo mi opinión. El siguiente comentario viene de la mano de Tev Roger Zen, gracias por tu comentario. Y nos dice, hacer un vídeo de cómo empezar a programar y aconsejar descartar Java. Jaja, muy valiente, cualquier cosa en el internet. Acá me de decirte que para mí esto no es para nada ser valiente, es decir, simplemente he hecho un vídeo y he compartido mi opinión. Si tuviese que empezar a aprender a programar, no empezaría con Java y no recomendaría empezar con Java. De hecho yo no empecé a aprender a programar con Java, aprendí con Python. Eso es mi opinión real, creo que hay muchas otras cosas que te hacen ser más valiente. Esto no es ser valiente, es simplemente compartir mi opinión. Y creo que hay mucha gente que está de acuerdo también con mi opinión, solo que los comentarios, la gran mayoría que ha comentado, son gente que no está de acuerdo. Lo cual cosa también entiendo y agradezco. El siguiente comentario viene de Steven H7844, gracias por tu comentario. ¿Sabes que una persona no sabe de lo que habla cuando tira hate a un lenguaje? Cuando todo profesionalmente sabe que el lenguaje que aprendas no importa. Más que los fundamentos, lógica de programación, resolución de problemas, etcétera, etcétera. Si bien tienes estas bases, no importa el lenguaje. Aquí, Steven, me ha gustado mucho tu comentario porque abre a debate. Entonces, gracias. Y te diría que estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Bueno, los motivos. Creo que la parte de fundamentos, lógica de programación y resolución de problemas es muy importante. De hecho, yo he formado parte de procesos de selección. Y más que fijarme en que la sintaxis de Python y que sepa no sé qué perfectamente, no. Yo me fijo en que la resolución de problemas sea muy buena. Así que sea una persona capaz de tener una buena lógica de programación y de resolución de problemas. Ahí estoy de acuerdo contigo. Es importante. Pero lo que no estoy nada de acuerdo contigo es no importa el lenguaje. O sea, eso es completamente falso en mi humilde opinión. Y te explico por qué. Básicamente, y tenéis el vídeo anterior que subí en el canal, en la guía de salarios, podéis ver que cada lenguaje y cada tecnología tiene un salario diferente. Por lo tanto, en función del lenguaje que utilices, vas a poder tener unas condiciones y un salario diferente. Además de esto, en función del lenguaje o tecnología que utilices, vas a poder optar a unas posiciones u otras. Por ejemplo, si quieres desarrollar inteligencia artificial y tienes conocimientos en Java, pues vas a poder hacer algo, pero no es muy común. Porque no se suele utilizar Java para inteligencia artificial. Por lo tanto, te va a ser mucho más difícil entrar. Así que el lenguaje no solo puede marcar tus condiciones salariales, sino que también puede marcar las posiciones a las que optas a trabajar. Y tercero, y te voy a hacer como una similitud. Ahora no hablemos de lenguajes de programación, sino hablemos de lenguajes, en idiomas. Si tú estás hablando en español, como yo era mi caso hace unos años, puedo optar a trabajos y a puestos de trabajo en España o en Latinoamérica, en remoto, que hablen en español, que me pueda comunicar. Y eso, básicamente, me pone en unas condiciones salariales. Si tú, además de español, hablas en inglés, como ya he hecho en otro vídeo en el canal, que también lo tenéis, en salarios donde hablo en diferentes idiomas, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, etcétera, te darás cuenta que todas las personas que puedan hablar inglés, de repente, pueden entrar a un rango salarial que es el 30, el 50% o hasta el 100% más alto de lo que puedes generar en España o en Latinoamérica. Por lo tanto, el aprender inglés y el saber comunicarte en inglés, sí que cambia brutalmente tus oportunidades de puesto de trabajo y también en tus condiciones. Por tanto, es importante la resolución de problemas, estoy de acuerdo contigo. Creo que muchos de los programadores deberían enfocarse en eso, en ser buenos en la resolución de problemas, pero decir que el lenguaje no importa, creo que es un error, no estoy de acuerdo contigo. El siguiente comentario viene de la mano de Darvin Barabaja Delgado, que nos dice, ningún lenguaje te obliga a usar nombres largos en clases, variables o métodos. Puedes incluso nombrar todo solo con una o dos letras y no te lo va a permitir, no te lo no va a permitir, así que no sé por qué pones eso como una desventaja de Java porque no lo es. Gracias por tu comentario, Darvin, y es correcto que tú puedes definir las variables como quieras. Puedes definir las clases como quieras, una letra, dos letras, etc. Y es mi culpa no haberme explicado bien en el vídeo. No me refiero a que Java te obliga a poner ese tipo de nomenclatura, nombres largos y demás, sino que las buenas prácticas de Java, al menos hasta donde yo trabajé en Java, que ya aviso que es Java 8 y Java 11, ¿vale? Termino en Java 11. Las buenas prácticas te decían que tenías que ser súper explícito con lo que estaba pasando con esa clase, con esa función. Y eso daba resultados a nombres larguísimos. Además, la verbosity de Java, como hemos hablado en comentarios anteriores, es muchísimo más alta que la de Python. De hecho, déjame que te enseñe varios ejemplos para que veas a qué me refiero. Vale, he estado buscando algunos ejemplos para intentar explicar y hacerme entender a lo que me refiero, ¿vale? Este es un ejemplo de Springwood, ¿vale? Ese framework que había yo utilizado en el pasado para hacer backends y demás. Entonces, fijaos en esto. O sea, aquí importamos las librerías de Spring Framework y demás. Y en este caso, pues importa, pues, EmbeddedServletContainerCustomizer y TomcatEmbedServletContainerFactory, ¿vale? Esto no es algo que nosotros elijamos. Estas son librerías de Java. Ya están hechas. No puedo cambiarle el nombre, ¿vale? De hecho, fíjate que luego, claro, lo está utilizando para tipar la variable ContainerFactory, ¿vale? Para instanciarla. Vejas que lo utilizas aquí, lo utilizas aquí. Y, o sea, solo con el nombre de este tipo ya te has comido prácticamente los 120 caracteres que comúnmente se utilizan en Python, por ejemplo, para programar y que sean mucho más fáciles de leer. O sea, vosotros, yo leo esto y a mí me cuesta, o sea, es costoso de leer. Hay mucha letra, hay mucha historia, ¿vale? Eso es a lo que me refiero con la verbosidad y que se tiene la tendencia de poner nombres muy largos, que no ayudan a la lectura. Vayamos a otro ejemplo. Aquí, en este caso, ¿vale? Estoy utilizando una clase que se llama CriteriaBuilderExampleService. ¿Vale? Este caso sí que es una clase que ha creado esta persona, ¿vale? Ha elegido poner este nombre. Pero de nuevo, fíjate, creas el controller, ¿vale? Creas la variable, instancias la variable definiendo el tipo de servicio, con el nombre que toca. O sea, ya te has comido aquí 120 caracteres para crear una variable. Private, final, luego la buena práctica de poner los nombres largos. Luego, creas la función, public, el tipo del controlador, el tipo de la variable, o sea, el nombre de la función. Luego, el nombre de la variable. O sea, la cuestión es que cuando tú trabajas con Python o con otros lenguajes que no tienen tanta verbosidad como Java, o sea, yo veo esto y digo, es que no es necesario llegar hasta aquí. O sea, esto no tiene nada que ver con seguridad, ni tiene nada que ver con, yo qué sé, con buenas prácticas. Es que esto en Python también lo puedes hacer y no te queda así, ¿vale? Entonces, a mí, visualmente, a nivel de trabajar, a nivel de lectura y a nivel de estar trabajando con el código, me es muy molesto esto, ¿vale? O sea, se hace muy poco legible. Creo que tengo algún otro ejemplo, pero vamos a ir aquí, por ejemplo, ¿vale? Un ejemplo muy chorra, ¿vale? O sea, es muy tonto, pero es simplemente para que me entendáis. En Python, tres líneas de código, puedes hacer esto, ¿vale? En Java tienes que hacer el public class, luego public static void, defines el tipo del array, luego haces el de esto, el print es system out, print ln, ostras, o sea, yo creo que hay muchísima nomenclatura y muchísimas prácticas que para mí no son correctas, ¿vale? Porque tú puedes hacer un código que sea entendible, que se pueda entender bien, no hace falta hacer abreviaturas y no tienes que llegar a este punto, ¿me explico? Eso es a lo que me refiero con que Java te está llevando, te insta a acabar utilizando los nombres muy largos, porque uno, son las buenas prácticas, tiene que ser autoexplicativo el código y además tiene como esta verbosidad tan alta que hace que, bueno, que básicamente el código sea eterno. El siguiente comentario es bastante extenso, así que me voy a centrar en un par de detalles, ¿vale? Gracias Hamilton QO por tu comentario. No podría estar más en desacuerdo, ¿ok? Aunque respeto tu opinión, gracias, yo también, me parece que estás sesgado hacia Java 8, en efecto, o sea, empecé con Java 8, salte a Java 11 y decía terminaciones y ahí dejé Java, ¿vale? Por tanto, mis opiniones están sesgadas Java 8 y Java 11 y Spring Boot framework, correcto. Esa opinión que viste se quedó ampliada en versiones viejas, ¿vale? Puede ser, es decir, a lo mejor tengo que revisar las nuevas, ya que hay muchas cosas que yo creía que eran malas de Java y se han arreglado, que ahí ha sacado más características, han estado haciendo que Java de alguna u otra forma se vayan adaptando a los lenguajes más agradecidos, como lo mencionas en tu vídeo. Mil gracias por este comentario porque yo no era consciente de que Java había hecho esos cambios y esos updates hacia estos códigos más agradecidos, así que gracias y lo tendré en cuenta, lo voy a revisar porque a lo mejor ahí sí que me sorprendo y mi opinión está un poco atrasada, digamos, ¿no? El siguiente comentario nos dice, primer youtuber que veo que empieza haciendo vídeos para sabotear su propio canal, ¿vale? Luego responde a otro usuario, pero dio su opinión sobre Java, al final es un lenguaje más importante, sí, pero es cierto lo de los proyectos nuevos y el mercado. Yo aquí estoy de acuerdo con el exacto, ¿vale? No sé por qué, pero pienso que es lo contrario. Fíjate que es un vídeo con muchas visitas y comentarios para lo que este canal tiene y las interacciones ayudan al algoritmo. Mi opinión más sencera es que este vídeo, como he comentado, lo he hecho en base a que otros compañeros me preguntaron, oye, quiero empezar a programar, ¿por dónde empiezo? Pensé y dije, puede ser un vídeo interesante y yo recomendaría siempre Python y Javascript para empezar y no recomendaría Java para empezar. Así pues, yo no he hecho el vídeo este para generar más comentarios ni mucho menos para generar debate, es mi opinión sincera. De hecho, ha habido mucha gente que ha comentado, la gran mayoría de gente que ha comentado en este vídeo es gente que no está de acuerdo, hay, a lo mejor de los 150 comentarios hay 10 que sí que están de acuerdo conmigo, pero déjame decirte y pondré aquí una captura que más de la mitad de las personas han dado like a este vídeo, lo que me hace sospechar es que hay mucha gente que está de acuerdo con mi opinión, que Java no es un buen lenguaje para empezar a aprender a programar y que Python es mucha mejor opción, o Javascript o C++, ¿vale? El hecho es que en mis comentarios, básicamente, la gente que se ha sentido ofendida de alguna manera, sin que sea esa mi intención, pues ha venido y ha compartido sus opiniones y por eso os estoy respondiendo porque valoro mucho vuestro tiempo. Pero en ningún caso he hecho este vídeo para generar debate, es mi opinión más sincera, en base a la experiencia y en base a cómo yo también he aprendido a programar. Yo empecé con Python y luego sí que he ido probando otros lenguajes. El siguiente comentario de EOFBoid122, por lo que sea, ¿te gusta Java? Cuanto más haters tiene Java, más ganamos nosotros. Adelante, estudia lenguajes ultra saturados en el mercado, mejor para nosotros. Me ha hecho muchas gracias tu comentario porque demuestra que en una situación, vamos a decir, negativa, porque estoy criticando Java, hay mucha gente que se ha sentido ofendida, todo esto es la parte buena, y has dicho, oye, que tiran hate a Java, fantástico, más trabajo para nosotros. Creo que eso es una opinión muy positiva y te recomiendo que sigas así porque creo que es la forma acertada de tomarse las opiniones y los comentarios. Y el último comentario que vamos a reaccionar es el de Aaron2508, que nos dice, no te gusta Java que... El mejor comentario de todos, me ha hecho mucha gracia, de hecho creo que te he respondido, ha sido bastante sorprendente, no me esperaba recibir este comentario después de leerlo todos los otros. Así que nada, gracias por el comentario y gracias por las risas que me ha generado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Tenía una lista aún mayor de comentarios que no me va a dar tiempo a responder, pero todo y con eso te agradezco muchísimo el tiempo que te has tomado, tanto para escribir el comentario, para dejar tu like o dislike, todas las opiniones son buenas y creo que es de agradecer que la gente, pues al final interactúe contigo, ya sea para decirte que no tienes ni idea, como para darte argumentos más sólidos, diciéndote que no tienes ni idea por esto, por esto y por esto. Creo que eso es lo interesante, creo que habla debate y creo que nos permite aprender del uno o del otro, básicamente. Así que muchísimas gracias a toda la gente que me ha estado comentando en el vídeo anterior y también en este. Si te ha gustado el vídeo, espero que le des un buen like para que este contenido llegue a más personas y si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas, ya que el 95% de las personas que ven mis vídeos no están suscritas al canal y es gratis. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos en la próxima y... ¡Cuídate! ¡Gracias!